Entre enero y junio las comunidades autónomas han acumulado un déficit del 0,77%, más de la mitad de lo alcanzado en el mismo periodo del año pasado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha destacado que estos datos sitúan a las autonomías en la senda de lograr el objetivo del 1,5%, marcado para todo 2012. Es, por tanto, una conclusión positiva que trata también de poner las cosas en su sitio en relación a lo que se está afirmando tan alegre y tan falsamente en relación con que sigue el descontrol de las cuentas de las comunidades autónomas. No es así, no es así, las cifras están ahí. Al margen de Navarra, que registró un 2,5% por motivos de contabilidad, las autonomías con más déficit fueron Extremadura y Murcia, ambas por encima del 1,5%. Montoro también se ha referido al aumento del impuesto de plusvalías generadas a corto plazo que anunció el martes Mariano Rajoy y ha detallado que no solo afectará a las de origen financiero, sino también a las generadas por ventas de inmuebles.